Bueno, básicamente lo que ha dicho el presidente del Partido Demócrata en el estado de Iowa es que estos problemas se vieron a una falla que todavía se está tratando de arreglar en el sistema de la aplicación por la cual las personas también podían ejercer su derecho al voto. Han dicho también el presidente del Partido Demócrata en Iowa que va a más del 71% de los resultados, que se espera que tarde un poco más de tiempo en conocerse los resultados definitivos, pero que tienen los documentos y las garantías para que este proceso sea un proceso transparente y hay que recordar que en Iowa el voto es público, por lo cual no hay tanta preocupación dentro del Partido Demócrata en sí por el resultado, más sí por la garantía de que esto no vuelva a repetirse en otra de las primarias y por lo tanto se están tomando medidas al respecto dentro del propio Partido Demócrata.